¡Hola! Soy Georgina Tarragó, tengo 18 años y mi pasión es el esquí alpino. A los 3 años, mis padres me llevaron a esquiar por primera vez. A los 5, me apuntaron a un club de esquí. Y poco a poco, fui entrando en contacto con este mundo de la nieve. Y finalmente, me acabé enamorando de este deporte. Me defino como una persona competitiva y ambiciosa. Me gustan los retos y siempre busco la mejor versión de mí misma. Creo firmemente que con constancia y esfuerzo, puedo lograr mis metas. El esquí alpino es un deporte individual que requiere mucho trabajo psicológico. Y debes tener las ideas muy, muy claras en todo momento. Todo depende de mí. Y en la pista, al fin y al cabo, estoy sola. Es tan importante prepararse físicamente como mentalmente, ya que la temporada es larga y tienes que adaptarte a distintas situaciones. Mis 4 puntos fuertes son la perseverancia, mis ganas de aprender, la madurez y sobre todo, resaltaría que soy muy disciplinada. Siempre estoy dispuesta a trabajar y a esforzarme al máximo. Soy muy resiliente. Y cuando hay un bache en el camino, hago todo lo posible para superarlo y salgo reforzada. Estuve 5 años pasando los inviernos, esquiando y estudiando en la Cerdaña. Eso me ayudó mucho a formarme como deportista. Gracias a mis resultados, entré en la Federación Catalana de Deportes de Invierno. Después de 8 años compitiendo, allí es cuando decidí que mi pasión se iba a convertir en mi profesión. La temporada pasada, junto con otras 7 corredoras de alto nivel, formamos el primer equipo femenino de España de esquí alpino. Fast. Donde pude evolucionar y cumplir muchas de mis metas. Terminé muy contenta de la temporada pasada, gracias a la cohesión de equipo y mis resultados. Por eso, sigo con Fast. Tengo un sueño y tengo claro qué debo hacer para cumplirlo. La técnica y la precisión, juntamente con los aspectos mentales y físicos, forman un esquiador completo. Con talento se consiguen muchas cosas, pero sin trabajo no se puede llegar a lo más alto. Esta temporada, al igual que la anterior, estaré viviendo todo el invierno en las Dolomitas, Italia. Mi objetivo a corto plazo son los Mundiales Junior y, si fuera posible, sería una gran oportunidad iniciarme en el circuito de Copa de Europa. Pero también es necesaria una marca o una empresa que comparta mis valores y quiera hacer este camino junto a mí. Sin un buen apoyo, los sueños solo se quedan en el papel. Así que para hacer realidad mi sueño, solo me faltas tú. Bueno, y que llegue el invierno.